Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Esta es la alineación de hoy. Esta es mi pregunta, Maldini, ¿cómo la ves? El papel de los centrocampistas va a ser esencial aquí, seguro, ya que el centro del campo va a ser la zona más transitada y los jugadores van a tener que estar moviéndose constantemente de arriba a abajo, tanto para atacar como para defender. Es lo que se conoce como un box to box. Es importante ver cómo se las arreglan a la hora de mantener el equilibrio entre liberar de carga a los compañeros y hacer las coberturas adecuadas en ataque. Ya se ha retomado el juego en el campo. ¡La juega en largo! ¡Balón arriba! ¡Esas no se perdonan! ¡Va por el gol! ¡No ha habido suerte! ¡Balón en largo! ¡Busca una buena jugada! ¡Una gran jugada por la izquierda! ¡Sacarán Petróleo de ahí! ¡Avanza junto al lateral del área! ¡Busca una buena jugada! ¡Avanza por el centro! ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡El marcador aún no ha vuelto de las vacaciones! Seguimos 0-0 ¡Grandísimo control! ¡Recibe el balón en una buena posición! ¡Desde ahí debe intentar centrar! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Se hace con ella! ¡Tiene otra oportunidad de remate! ¡La metió! ¡Gol! ¡Ya está! ¡Ya está! Bueno, fallar esa ocasión A esa distancia Y en esa situación Habría sido poco menos que un crimen Poco que añadir a ese tremendo pase filtrado, ¿eh? Ha dejado a toda la defensa buscando la pelota ¿Y qué me dices de la definición? Solo podía acabar de una forma Y se rompió el candado 1-0 Han conseguido ponerse por delante Por fin Pero ojo, ¿eh? No tienen que dejar margen de reacción Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencia Solo ha faltado una mejor finalización Enrique Salas Tiene subir el ritmo Pelea codo con codo Contra su marcador Una defensa de lo más cerrín De la que no se anda con chiquitas Y tampoco había alternativa Se reanuda el juego sacando de banda Busca una ruida jugada No dudó en interceptar Final del primer tiempo Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos Con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador Pero mucha emoción en el campo No les han salido las cosas como querían Pero no hay por qué alarmarse Hay tiempo suficiente para reaccionar Como siempre, un gol temprano facilitaría mucho las cosas Ya han empezado los segundos 45 minutos ¡Gran intento! Ha puesto a prueba al portero El mérito es el guardaneta, claro Pero bueno, tenía que intentarlo Intenta despejar la pelota La pelota traspasó la línea ¡Balón arriba! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Qué calidad! El crono sigue corriendo Y se mantiene la ventaja en el marcador Para no tener que insistir en ese tipo de jugada Justo No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Sí, no tienen más remedio Existe el contacto Y eso es falta Creo que el árbitro ya le dejó claro Antes que esta era su última advertencia Se lo ha ganado el solito Ya no habrá más advertencias La verdad es que el árbitro se ha contenido mucho Aunque parece que ya no va a ser el caso ¡Balón para arriba! Prefiere jugar el balón en largo La defensa se las está apañando muy bien La bombea fuera de peligro Realiza una incursión por la izquierda ¡Vaya carrera que se está pegando! La manda bien lejos para alejar el peligro Busca una buena jugada ¡Ocasión clara! Podría haber supuesto el 2 a 0 La verdad es que si hubiera marcado Habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya Seguro que se está lamentando La manda arriba Retrasan el balón Y vuelven a empezar ¡Centro templado! Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones Y aquí está el pitido final El partido estuvo igualado Y podía haber ganado cualquiera La suerte no les ha sonreído en esta ocasión